Hola chicos, bueno, hemos regresado y para finalizar nuestra primera serie de vamos a la Tierra, Destiny, trajimos a uno de otros pintores muy amables, nos ha ayudado, este es un nivel 27, traemos un nivel 27 por nuestra primera, porque sabemos que en el Vanguard de la Tierra no vamos a sobrevivir las rondas, somos nivel 5, por ende traemos a alguien que nos ayude. para pasarlas más rápido, si ustedes lo hacen solos, les recomiendo que lleguen al nivel 8, pero como aquí lo estoy haciendo de una en una, así lo estoy haciendo, entonces como siempre, espero que disfruten el video, y vamos para la Tierra. Mira, así, de haber querido hacerlo. La Tierra La Tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que no quieres sumar estos detalles Jajaja Pero tengo Pokal Ese sigue corriéndose adelante por ahí No hay un sistema de combataje No hay un sistema de combataje ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No manches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, qué escudo! ¡Un encrama blanco! ¡Wiii! ¡Lo revivo! Rebe, me dieron un encrama blanco. ¡Qué alegría! ¡Sí, güey! Me dieron un encrama blanco. ¡Una penchera! ¡Gracias! ¡No! ¡Es un encrama blanco! ¡Suscríbete! ¡Ah, dónde estás? ¡Ah, lo veí! Otro pinche invisible ¿Se matan al revés o que no mato? Jaja, este es el cuerpo cuerpo ¿Puedo hacer un saco de sangre? ¿Puedo hacer un saco de sangre? ¡Puedo hacer un saco de sangre! ¡Estas pegando un saco de sangre! ¡Estas pegando un saco de sangre! ¡No es el saco de sangre! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Es boya! ¡Bájame lo suelco cuerpo! ¡Otra vez! ¡Bájame lo sueldo! ¡Bájame lo sueldo! ¡Fuck! ¡Bájame lo sueldo! ¡Bájame lo sueldo! ¡Ah! ¡Muchas armas más cagadas! Y pensar que tenemos que volver a hacer que es otro pinche personaje nuevo, wey. Estaba bien con el 29, wey. Se me acabaron las pinches, wey. Ya le doy como mil balazos, wey. No se mueren esos cabrones. No se mueren los 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 cabrones. Ni cuando me revivieron. Estaba chingando el pinche teléfono. La barriera está bajada, podemos ir ahora. Este es una chava, no? De donde es? Es del clan de los premios? De cuartos? Ernesto le encontró el... Esa mujer... Lo que más tiene es pura bombonada. Si hay una mujer que vincula a jugar, tú ves los trofeos y quedas pendejo. No mames ni muchas. Todos los trofeos tienen. Te quedas pendejo. Y más que con T3 y con T4, más que no quedas bien. Estos pinches cabrones, es un pinche francotirador. Los trofeos tienen que matar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Intentaré ir después ¡Suscríbete! 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 Estupenda ¡Suscríbete! 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 Cuidado Ay yo Mira Ese va a ser famoso Hay 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 Ay wey ay wey A cual? A el espectro Si De hecho yo ya lo agarre en la otra cuenta wey Ya no me aparece Si wey no esta wey Solo una vez en el juego te sale Solo una vez en el juego te sale So So this is the devil's lair So 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 ¡Suscríbete! 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 T País ¡Suscríbete! El primer es un W�STывó purchase del trabajo directo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, así terminamos otro episodio y así se acaba la serie Vamos a la Tierra. Los invitamos a ver, vamos para la Luna, próximamente aquí en mi canal. Vamos a ir a la Luna con los dos personajes. Es muy probable que lo hagan con los dos personajes de la Luna Humana, el de la Volkan. Regresemos, ¿dónde nos fuimos a parar? En Venus y en Marte. ¿Qué fue lo que pasó en Marte? Y que diablos es el video. Así que espero que les haya gustado este video. Los veo hasta la próxima chicos. Adiós.